No hay pantalla más grande en la que me han metido. Y qué lugar más bonito, ¿eh? A vuestra derecha tenéis el Teatro Victoria Eugenia, el más importante de la ciudad. Al otro lado, a la izquierda, tenéis el María Cristina, que es donde se alojan todos los actores y actrices que vienen al festival. Y detrás, al fondo, tenéis el río Urumea. Y más al fondo, tenéis el Cursal, el centro neurológico del festival. Bueno, espero que paséis un gran festival y que disfrutéis mucho. Seguro que me veis por ahí. ¡Agur!